Continuamos en Café Sin Rosca y esto es del César, lo que es del César, aquí decimos las cosas como son y no estamos dorando la píldora ni tampoco haciéndonos los chéveres para quedar bien con nadie. Así, lo vivido este fin de semana es lo que hemos comentado casi todos los lunes aquí en nuestro noticiero. Casi todos los lunes tengo que venirles a comentar que ha habido un fin de semana violento, un fin de semana donde mueren a diario, a diario, cada hora, cada media hora un sicariato, cada hora, cada media hora una extorsión, cada hora, cada media hora un secuestro, cada hora, cada media hora un local, una tienda, una peluquería está siendo atacada. En el sector de Caupichu, aquí en la capital, balacera. Ya hubo en la nueva aurora. ¿Qué está haciendo la policía para acabar con estos episodios? Yo sé que la policía tiene también sus limitaciones. Por supuesto, si tiene al frente a un gobierno mediocre, un gobierno que recién trae las municiones como gran cosa y las municiones no se pueden disparar porque no hay armas. Hasta ahora estamos esperando el gran plan de seguridad que presentó el señor presidente con bombos y platillos en una entrevista con Rafael Cuesta. Rafael Cuesta le dijo, por favor, señor presidente, présteme. No, no le puedo dejar ver. ¿Por qué? Porque no existe. Porque no hay ningún plan. Tanto es así que prefieren dar seguridad con todos los elementos armados a un candidato Me dicen que no hay sonido, Miriancita. Sí. Veamos, estamos... Parece que hay problemas, pero con... Sí, estamos monitoreando y estamos bien. Entonces, no hay ningún plan, no hay nada que, de definitiva, este gobierno nos dé seguridad. Y prefieren darle la seguridad a un candidato a la presidencia de la República, pero no a un alcalde que estaba siendo amenazado y que ya había notificado que estaba amenazado. Ahora me entero y dicen que sí ha tenido resguardo policial, pero parece que no ha servido de nada el resguardo policial porque ya vemos las consecuencias. Nuestra solidaridad con la familia del alcalde Agustín Intriago, persona a quien conocimos personalmente justamente en la primera campaña que él estaba para candidato a la alcaldía de Manta. Un hombre joven, uno de los más jóvenes concejales que llegaron en un momento, fue un alcalde que estaba haciendo su trabajo, que estaba levantando a una ciudad pujante como es Manta, a una ciudad que luego del terremoto tenía que pararse duro y tenía que volver a esa potencia turística y comercial que era el puerto de Manta. Y en eso estaba, dedicado a eso. Pero justamente quienes hoy se solidarizan, quienes hoy ponen comunicados, twitters, y hablaban de que no podemos esperar más, este gobierno no ha hecho nada, cuando son los mismos que le salvaron en mayo, cuando fueron los mismos que le salvaron luego que se planteó la muerte cruzada por parte de la asamblea, fueron los mismos que no votaron, que se abstuvieron y que mantuvieron a este gobierno. Ellos mismos, los que le acusaban a Agustín Intriago de haber recibido financiamiento del narcotráfico, hoy hablan de solidarizarse después de que joden en vida a gente honesta y hoy quieren ser presidentes. Y por ahí, claro, pues, ahora que ya pasa todo esto, salen las cotorras, los trolls, aquellos tipos sin nombre que escriben cualquier cosa en el Twitter y que hablan de que todo esto es culpa de que se haya retirado la base de Manta. No son capaces ni siquiera de ir a ver las estadísticas de cuántos homicidios había en esa época. Y uno les recuerdo solamente una cosa, estimados amigos, amantes de la base de Manta. La base de Manta no tenía ninguna función en la seguridad nacional. Aparte de estar bajando avionetas o estar hundiendo barcos de pescadores inocentes, no tenía otra misión más acá en este país. ¿Por qué una base hubiera dejado poniendo radares, hubiera dejado poniendo algunas cosas, tecnología que sí la tienen? Hubieran dejado dando un avión, dos aviones, tres aviones, un avión radar, algo, para luchar contra el narcotráfico. No dejaron nada. Lo único que dejaron aquí es la idea de que luchaban por algo. La base de Manta no sirvió para un carajo. ¿Por qué? La base de Manta no sirvió para la seguridad. Pues en esa época había altos índices de criminalidad en el país. Lo que se hizo fue acabar solamente, solamente acabar con el convenio que se vencía justamente en el año 2009. ¿Quieren que regrese la base de Manta? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no van a hacer absolutamente nada. Ah, es que, es que votaron no en la extradición. ¿Y qué, qué, qué solucionaba la extradición? ¿Cuántos delincuentes de los que estaban matándose ayer en la penitenciaría del litoral están solicitados por los Estados Unidos o por otro país? Porque nosotros no podemos ser los mágicos que firmamos la extradición y empezamos a mandar gente a que vaya a otras cárceles del mundo. Al menos eso, entiendan. Al menos eso, tengan en cuenta. El país no puede más. Tiene un mediocre de ministro de gobierno y por ende un mediocre de presidente de la república. El ministro de gobierno con darle el pésame cree que hace mucho. ¿Dónde está el sistema operativo para cuidar a nuestras autoridades? Claro, sí tienen 16 personas al servicio del señor Villavicencio para que nadie le tope. Y el señor Villavicencio habla pestes ahora del gobierno de Lazo después de que pasó defendiéndole a la Asamblea Nacional escondiendo los informes de investigación que le involucraban al cuñado del presidente de la república. ¿Cuántos más tenemos que morir? ¿Cuántos más? Para que se den cuenta que a este gobierno no le importa a la gente. ¿Cuántos más? ¿Hasta cuándo se van a dar cuenta que las cárceles están al mando de las bandas criminales? Hasta la misma prensa vendida al gobierno dice están intentando están intentando dice ingresar las fuerzas del orden. ¿Intentando? ¿Cómo es que intentan en un lugar donde deberían tener el control absoluto? ¿Cómo es que intentan? Para que vean la mediocridad de este gobierno. Para que vean que este gobierno una sola más una sola un solo mes más no aguanta. pero ¿quiénes son los que le mantienen? ¿Quiénes son los que están aquí ahora haciendo campaña sucia? Para que supuestamente no regrese el consejismo que han venido acabando y enterrando en cada elección que ha pasado. Ahora el 10 de agosto ya quieren tomarse nuevamente el consejo de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y mientras nos siguen matando el señor presidente sigue viajando en el lujo socialista que ofreció no subirse ni un solo minuto. Estimados ecuatorianos vamos a seguir aguantando esto. Asesinaron a un candidato en Esmeraldas y no pasó nada. No pasó nada. Han asesinado al alcalde de Manta y no vamos a dejar que no pase nada. Porque qué coincidencial que justo los implicados en el asesinato hoy estén debatiéndose entre la vida y la muerte. Y un mensaje a aquellos taraditos perdón la expresión que hablan de que hay que meter bala y matarles a los delincuentes. Si usted hace eso estimado amigo si usted quiere eliminar a la gente usted se convierte en asesino. Porque usted estaría ejecutando a una persona sin un juicio correspondiente y eso a usted le hace delincuente de la misma calaña que a quien ha eliminado. Ojalá algún día entiendan que no es de coger un arma e ir a matar porque yo creo el ojo por ojo y diente por diente ya se eliminó hace años. Para eso hay leyes. para eso hay derechos humanos y los derechos humanos los violan los delincuentes aquellos que no tienen apego por la vida. Entonces un mensaje al doctorcito Banegas en vez de estar circulando videos editados videos incompletos trate de abrir un libro de derechos humanos y no diga que bala bala y más bala porque posiblemente la bala pueda darse la vuelta. ¿Cómo hubiéramos querido en este editorial saludar a la querida ciudad de Guayaquil? Pero nos ha tocado hablar de esto porque no podemos más con la indignación de que sigan matando a la gente. Hoy lo hacen con una autoridad una autoridad muy querida en Manta. ¿Qué pasa cuando somos nosotros? ¿Qué pasa cuando somos nosotros las personas de a pie? ¿Qué pasará con nosotros cuando nos asalten nos maten o nos manden a matar? Nada. Simplemente seguiremos riéndonos de las estupideces de un gobierno mediocre. Nos estaremos riendo de asambleístas que no hicieron nada en la Asamblea Nacional más que defender el puestito de trabajo y el puestito que les daba el presidente de la república? Porque hablaban de un Tetris, ¿no? De que esto era como un juego de macabro que estaba haciendo la oposición. No han podido ni siquiera obtener el control de las cárceles y hablan de lunas de miel sin Asamblea Nacional. Ah, qué bonita le quedó la luna de miel, señor Manrique. qué linda la luna de miel que lastimosamente hoy se ha transformado en bodas de sangre. Esto es al César lo que es del César y estimado amigos, usted que me esté escuchando y especialmente aquellos que se creen Jedi, que hablan en TikTok, que hablan de los Padawans, que ni sé quiénes, cuánto, anda, abre un libro y ahí hablamos. Anda, abre la Constitución y hablamos. Pero deja de estar engañando a la gente con las estupideces de siempre. Que la base de manta, que las organizaciones criminales que han hecho pactos, que esto que el otro han tenido seis años para romper los pactos para tomar el control, pero no les ha dado la gana de trabajar por la gente y por el país. Porque lo que menos les importa es la gente de este país. Lo que les importa es el billete, es el verde y mandarlo a la Reserva Internacional para poder quedar bien con los gringos. Esto es del César, lo que es del César. Muy buenos días, estimados amigos. Continuamos luego de este corte. Estará con nosotros el embajador Fernando Yepes conversando con mi compañero Guillermo Ramos. Buenos días. Buenos días.